¡Ey! ¿Qué hay? Bienvenidos a nuestra fabulosa sección, Val la Pena, donde analizamos juegos de celular para ver si vale la pena bajar este juego o simplemente te ahorro la descarga. Y el día de hoy vamos a analizar un juego bastante llamativo e interesante sugerido por El Tocino, quien sube contenido de Scholgers casualmente, de vez en cuando, cuando se le pega la gana, así que si quieres ir a ver su canal para ver sus videos de Scholgers y otros juegos, te recomiendo que lo busques aquí arriba en la barra de YouTube. Bien, desde el inicio estarán notando que el gameplay es un tanto familiar para aquellos que estamos en el mercado de juegos de celulares desde hace bastante tiempo. Y es que su jugabilidad recuerda mucho a un juego muy, muy viejo llamado Worms. El juego consistía en dos facciones de pequeñas lombrices o gusanos, como gusten llamarlos, que se enfrentaban entre sí nada más por el puro placer de verlos destruirse, usando cosas como bombas, lanzamisiles, cosas de bananas, una oveja, etcétera, 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 etcétera. Diría que el juego es bastante interesante de por sí, simplemente por buscar emular la vieja jugabilidad de este juego, que para algunos nos dio mucha, mucha diversión. Pero comete ciertos errores o realiza ciertos cambios que en lo personal no me terminan de convencer. Y uno de ellos es, naturalmente, las microtransacciones y la mejora de movimientos. Tal vez es porque estoy influenciado un poco por mis antiguos recuerdos de Worms, pero me ha sorprendido mucho ver que en este juego, que al inicio, con su gameplay inicial, me parecía que prometía mucho, de repente me arrojen como si nada el hecho de que tengo que comprar cartas o estar farmeando cristales para mejorar mis cartas. Y aún peor es ver que estas mejoras pueden tener una enorme ventaja contra otros jugadores. En mis primeras partidas me he encontrado con gente que aparentemente llevaba bastante en el juego por cómo se movían, la puntería que tenían, o quizá yo solo soy un asco. El punto aquí es que me ha sacado mucho de onda ver esto. Así que podría decirse que quizá el matchmaking no está muy equilibrado. Y que la mejora de cartas puede que no defina una partida, pero sí puede cambiar ciertos factores a tu favor. El juego también cuenta con un pase de batalla para que tú puedas conseguir más recursos, como suelen hacerlo muchos de estos juegos. Y está enfocado 100% en el multijugador, como lo harían otros juegos como Brawl Stars, Clash Royale y otros juegos de Supercell. Habiendo aclarado estos puntos que parecen ser bastante negativos y le dan a esta reseña ya un mal aspecto, debo decir que el gameplay es bastante divertido. Si bien considero que podría no estar del todo balanceado debido a que la gente puede empezar a comprar desde el primer momento cosas para mejorarse, debo decir que volver a esta clase de gameplay da cierta satisfacción para aquellos que jugamos juegos como Worms y sus derivados. El juego se basa en un sistema de turnos, en el que cada uno de los jugadores podrá ir juntando energía para realizar más movimientos conforme pase el tiempo. Esto te podría dar cierta ventaja al momento de planear tus jugadas, pues si eres lo suficientemente astuto para lograr alejar a tus rivales o eliminar la mayor cantidad de ellos posibles en las primeras rondas, vas a tener una ventaja bastante alta en los siguientes turnos. De tal forma en que si tú llegases a tener 2, 3 o 4 personajes y tu rival solo uno, queda claro que vas a tener que masacrarlo. Otra ventaja que tiene resulta estar en lo que yo consideraría normalmente una desventaja y es su sistema online. Anteriormente Worms tuvo un sistema donde podías jugar contra la inteligencia artificial, que lo volvía un poco predecible, lo volvía un poco simplón y la verdad es que no requería tanta estrategia. Aquí estarás enfrentando gente de verdad con perfiles y cuentas, que como ya mencioné, puede que metan dinero, puede que no. Pero implica que las partidas van a ser mucho más de estrategia y astucia antes que de una maña o simplemente lanzar el mismo ataque varias veces hasta destruir al enemigo. Cosa que considero bastante llamativa de este juego. Si bien no soy alguien que esté muy a favor de las microtransacciones, resulta ser que aparentemente este dinero ha sido bien invertido, pues el juego se mantiene con un sistema de mejoras y tiene hasta una propia sección de noticias, donde tú podrás hacer uso de ellas para consultar las siguientes mejoras y novedades dentro de este juego. También, si no estoy muy a favor del sistema de cartas y consumo de energía de este juego, puedo decir que eso implica mucho más inteligencia de tu parte, pues en lugar de estar lanzando el ataque más fuerte todo el tiempo, tendrás que verte forzado a pensar en una manera de derrotar a tu oponente siendo consciente de la cantidad de movimientos que tengas y el coste de los mismos, dándole un factor de estrategia aún mayor a este juego. Ahora bien, aclarado todos los puntos negativos y positivos, debo decir, ¿vale la pena? La respuesta es, depende. Este tipo de juegos son bastante disfrutables como un free to play. No te ves forzado a meter dinero en lo absoluto, pues te permite progresar por tu propia cuenta. Pero recordemos que en esta clase de juegos, va a requerir que tú estés jugando constantemente para estar pendiente de estrategias, para estar pendiente de nuevas cartas que te permitan ser más fuerte o te permitan abrir una nueva estrategia. Implicando que tienes que estar unido a esta comunidad y estar muy al pendiente de ella para mantenerte al margen y poder seguir progresando. En mis experiencias anteriores con el tipo de juegos similares a Clash Royale, para ser precisos, Ruby, Amity Arena, debo decir que el perderte una actualización o el no estar pendiente de los cambios que se realizan en el juego puede hacer estragos en tu estrategia actual. Haciendo que si abandonas el juego por un tiempo y después decides regresar, vas a estar en un severo lío porque no vas a saber qué es lo que hacen muchas de las nuevas cartas, no vas a estar al pendiente de varias estrategias y puede incluso que termines frustrándote. No considero que este juego sea Pay to Win, pero es la clase de juego que va a requerir un poco más de dedicación que la que podría tener un juego como Crash Bandicoot Run y Derivados. Así que si tú estás dispuesto a darle tu tiempo a este juego, te puedo decir que recomiendo este juego. Sin embargo, si eres de esas personas que no tienen el tiempo para estar al pendiente de una comunidad, pues laboras o estudias por varias horas, puede que este no sea el tipo de juego que pueda entretenerte. Además, si consideramos que la mayoría de este canal ya está enviciado fuertemente con cierto juego de peleas, puede que no estés muy de humor para darle tu cariño a otro juego que requiera bastante atención. Si bien no es normal que yo maneje un sistema de calificaciones, diría que este juego merece 3 estrellas y media, pues tiene buenos conceptos, tiene buenas ideas para una buena estrategia, pero se ve fuertemente afectado por un sistema de pagos y la cantidad de dedicación que hay que ponerle a este tipo de juegos. Si tú decides descargarlo, agradecería mucho que me pongas tus experiencias en la caja de comentarios, así como tu propia opinión del juego. Si eres un veterano, me gustaría que pusiera recomendaciones para gente novata para que estos malos puntos que he dicho puedan mitigarse o incluso borrarse. Si disfrutas de esta clase de contenido, te invito a dejar un me gusta y si así lo deseas, suscríbete. Sin nada más que agregar, solo me queda decir mi nombre es Vylek y nos veremos en otra ocasión. Vylek 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!